Madres y matronas han congregado hoy en Arinaga, Gran Canaria, para celebrar una macrotetada. El objetivo de la cita es dar visibilidad y normalidad a la lactancia materna. Es cosa de todo, cuidar la lactancia, ¿no? Entonces, empezando por lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, que está en nuestra mano, y luego luchar porque se cambien las políticas, porque desde las instituciones se establezcan más facilidades. Un actor natural que en las últimas décadas no siempre se ha visto como buenos ojos, pero que tiene grandes beneficios. Siempre que el cuerpo te lo permita, siempre que las circunstancias te lo permita, y el bebé, obviamente, haga un buen enganche y tal desde el principio, si lo puedes conseguir, es lo mejor, para mí es lo mejor. Al principio un poco complicado, pero gracias al apoyo y gracias al madrón y demás, súper bien. Pero el día a día no es tan sencillo. Ya me estoy planteando los horarios y eso iba a ser muy complicado. Se supone que hasta los seis meses es lactancia materna exclusiva, según la recomendación de la OMS, y me incorporaré cuando la peque tenga unos cinco meses, así que vamos a ver, daremos malabares. Una reivindicación que se engloba dentro de la Semana Mundial a favor de la lactancia materna.